Esta torre de 90 metros de altura fue reconstruida prácticamente desde cero gracias al esfuerzo de las brigadas de torreros de Pinar del Río y de construcción y montaje de la Habana. Los vientos del huracán Ian la echaron abajo, pero la rápida acción de estos hombres hizo posible en menos de 45 días ponerla en operación. Con la puesta en servicio de esta antena se benefician los oyentes de las emisoras Radio Rebelde y Progreso en los municipios de San Luis, San Juan y Martínez, Pinar del Río y Consolación del Sur. Durante el reconocimiento a los equipos de trabajo que participaron en esta obra recibieron el elogio representantes de la empresa Cubatel, Etexa, Pinar del Río, las divisiones de Radio Cuba, de Villa Clara y de Logística, además el grupo de la informática y las comunicaciones. Y le decimos que Radio Cuba no termina aquí, Radio Cuba hace una breve parada en un acto que pasó y ahora continúa ahora el próximo, la próxima semana en la transición parcial de la televisión que va a comenzar por aquí por Pinar del Río también y entonces Ministerio de Comunicaciones les desea éxito. Aquí se reconoció el trabajo de todos los que participaron de una forma u otra en las labores de recuperación de la provincia y gracias a su alto sentido del deber, compromiso y desempeño profesional, la señal de la radio está en el aire. Desde Pinar del Río, Alain Alonso Graverán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alain Alonso Graverán, Telenoticias. Desde Pinar del Río, Alonso Graverán, Telenoticias. Gracias.